¿Qué es el resumen del partido? Es muy difícil si no metes. Yo creo que esa ha sido la clave del partido, especialmente el exacerbado en el segundo cuarto. Hacemos un montón de tiros que no anotamos y eso es nuestro gran hándicap y lo que nos está matando, sin duda. En el tercer y cuarto cuarto, donde pese a ello ganamos el tercer y cuarto cuarto, el parcial entre los dos. ¿La tenía segunda y tercera sorpresa? Sí, sin duda. Ha sido también un problema en ese momento puntual, porque hasta el descanso me parece que habían cogido dos, si no me equivoco. Pero, sin embargo, yo creo que, siendo un problema como lo es también el rebote y algunas acciones de auténtica mala suerte en esa pérdida del rebote, pues la más clara, donde se lesiona a Adam, que tiene el balón en las manos, resbala, se cae y se hace daño. Por ejemplo, una de ellas o dos otras que se nos escapan. Yo creo que es un mayor problema ese desacierto en el lanzamiento del perímetro. Bueno, pues no lo sabemos. Está en el hospital, lo están valorando los médicos y el cirujano del club. A ver, bueno, pues creo que tiene dos tajos bastante grandes en la muñeca y nos dirán en las próximas horas, sabremos algo más. ¿Y por qué cortes? Sí, dos cortes. Dos cortes. A muñeca esquerda, creo. Yo creo que hoy en el aspecto defensivo no hemos estado, y a nivel esfuerzo y entrega, no hemos estado tan mal, no hemos estado tan mal. Pese a los 80 puntos. Yo creo que el mayor problema enlace de esto que te decía, ¿no? Hay un momento donde ese desconcierto que nos ha ocurrido en otras ocasiones, como bien dices, yo creo que ha sido desacierto, puro y duro. O sea, son seis, siete, ocho, nueve acciones consecutivas francas que no anotas. O sea, el tema es si pierdes el balón, entonces sí, ¿no? Pero son acciones, creo que muchos tiros relativamente cómodos, ¿no? Que no entran. Acciones de ventaja, ¿no? Porque si divides y se te cierran y te conceden ese tiro, lógicamente, pues tienes que tomarlo, ¿no? Es que es, yo creo que la clave, ¿no? Porque el problema además es que le das el rebote, ellos corren desde ahí, que no es lo mismo sacar de fondo que correrte tras un rebote, ¿no? Que recibimos cuatro o cinco bandejas por esas acciones sencillas, donde parece que va a entrar, no entra y te cuesta, bueno, pues una bandeja o te cuesta como estas dos últimas que hacemos dos acciones debajo del aro y nos cuesta dos tiros libres para el rival, un dos más uno cuando es una acción clarísima, ¿no? Creo que ese es el gran hándicap, ¿no? Hay más cosas que podemos mejorar, lógicamente. Yo creo que a nivel interés, el equipo ha estado entero, todo el tiempo, ¿no? No hemos tenido cinco pérdidas consecutivas y tal, ha sido rachas de no meter, ¿no? Especialmente ya tengo en ese segundo cuarto donde no metemos y donde cuando parece que podemos llegar, también tenemos dos, tres triples que te dejan un 3 a 4, te cuesta una ganasta, 6 y luego, claro, ahí ya pesa todo el peso del marcador. Carlos, a lo que viene es a la sensación de que me dejaba de temporada del bloqueo mental. Claro, el bloqueo es cuando, lógicamente, te pesa cuando fallas, pero yo creo que el bloqueo es cuando no sabes encontrar la respuesta, pero si el siguiente ataque vuelves a generar una acción de ventaja, ¿sabes? O sea, que Adam tire de tres, que Santi tire de tres, que Benji tire de tres, en acciones claras, ¿no? Y si son forzadas o tal, que ha habido alguna, sin duda, pero muchas de ellas son tiros muy cómodos. Entonces, la ventaja que te concede el ataque y la defensa del rival, ¿no? Cuando nos pasan de terceros a los bloqueos o van por detrás. Entonces, bloqueo mental es cuando no es capaz de generar otra ventaja, pero yo creo que sí fuimos capaces de generarlas. No sé, al final hemos tenido 13 pérdidas, ¿no? Hace ellos, alguna por una falta de ataque o pasos o alguna de pisar fuera. Es decir, no es desbloqueo de que no sabes lo que estás haciendo. Sí que no sabes, pero hay que meterlas, claro. El bloqueo, y el retomo del bloqueo, ¿no? Desde el principio de temporada hasta ahora, una de las cosas que ha ido bajando ha sido, sobre todo, el acierto en líneas generales, ¿no? Sí. Pero si lo globalizamos, es como que el acierto es lo que ha ido hacia abajo. Pues el acierto en las últimas jornadas ha sido clave, ¿no? Porque el partido de Zaragoza es igual. Estamos por delante de un punto y tenemos siete o ocho ataques consecutivos para ganar y no metemos el partido contra Juan Labrada. En los últimos siete minutos del último cuarto, no somos capaces de meter ni bandejas. Recuerdo varias acciones de Bajorano, tiros libres. El problema es cuando no tiene esas acciones, pero saliendo gente del banco descansada. Bueno, claro, llevan treinta minutos en la pista seguidos, pues no es el caso, ¿no? Entonces, muchas veces, lógicamente, yo creo que también tiene que ver con lo que te pesan las derrotas, ¿no? El no meter, no, cuando no metes el primero, no metes el segundo, no metes el tercero, pues lógicamente pesan más, ¿no? Pero claramente es esto, ¿no? Y a lo que le tenemos que encontrar solución. De todas formas, la solución no es no tirar, ¿eh? O sea, la solución es seguir tirando. Acabarán metiendo, lógicamente. No os espero. ¿Y ahora qué mensaje es seguir? Pero, ¿qué mensaje va a haber? Lógicamente, pero aunque hubiéramos ganado por 20, el mensaje es seguir y pelear y luchar y entrenar y no queda más, es que no hay otro mensaje. Da igual que hubiéramos ganado o que hubiéramos perdido. Es decir, seguir, eso no tiene ningún tipo de lugar. El rendirse, el nada, ya no, nosotros tenemos que trabajar el próximo martes, el próximo lunes, trabajar y prepararnos para el siguiente partido y seguir así hasta el final, sabiendo que va a ser muy duro y muy duro y muy duro. Y es lo que tendremos que hacer, afrontar el camino que nos queda con la mayor interés y fuerza posible, lógicamente. ¿Juego te dio un pulgar físico? No, ninguno. La muñeca creo que tenía un pulgar mal, pero no, si lo dices por los minutos que ha jugado. ¿Y al principio no ha perdido ver qué sería? ¿Cuándo la muñeca me ha perdido? No sé, preguntaba. Tenía, no, un esguince en el dedo, un esguince pequeño en el dedo, nada que no le impidiera jugar, nada serio. Mañana, si ven en trabajo con un caer estudiante, ¿qué resultado es un interés a los oradores? ¿Ten en cuenta más la serie de resultados o los que es más importante o estudiantes o oradores no dentro de los demás? Bueno, mira, no sé qué tenemos que hacer, centrarnos en lo que depende de nos, y eso no depende de nos, lógicamente. Dentro de dos semanas podremos falar, pero que para semana tenemos un partido en Badalona, y eso es lo más importante ahora mismo.